Adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Un saludo motero a todos los televidentes Que nos están viendo en Colombia y en el mundo Viendo este programa de las motos José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder De una arrancamos porque tenemos bastante información ¿Cómo fue que tres personas resultaron heridas? El pasajero de un taxi Y dos personas, dos peatones Víctimas de la imprudencia de un taxista Que creyó que era Montoya O la mamá de Tarzano Que era invisible Se comió el pare de la carrera 11 Y un bus que subía por la calle 33 Lo estrelló Estas son las imágenes terribles Fueron tres las personas que resultaron heridas En ese grave accidente de tránsito Cuando el conductor de este vehículo taxi Que quedó con las llantas hacia arriba Se volcó Y provocó Que tres personas resultaran heridas Entre ellas el pasajero Y dos peatones que se desplazaban por el sector Cuando este bus De la empresa Transcolombia Subía por la calle 33 Y el bus Envistió al taxi Por cuanto el taxista Omitió el padre De una manera irresponsable Ojalá ¿Cómo se llamará ese taxista? Para que nunca más lo vuelvan a contratar De acuerdo con el informe De las autoridades de tránsito Ese taxi De placas XM041 Fue embestido Por ese bus de placas XM633 Destinos narraron Que el taxi Se desplazaba por la carrera 11 Que no respetó el pare Y fue golpeado Por el bus Que ascendía por la calle 33 El golpe fue tan fuerte Que el taxi Dio un kilo Y quedó Con las llantas hacia arriba Quedó volteado Pero En la boltereta Que dio Y dio a dos personas Peatones Las personas Los heridos Fueron trasladados A la clínica La Merced Donde a esta hora Se recuperan Según el reporte De las autoridades ¿Qué fue lo que ocurrió En este accidente de tránsito? En la calle 33 Con carrera 11 Nos dice uno De los testigos del hecho Por la calle 33 Y el señor del caso Emitió el padre De la carrera 11 Policionando contra la buseta Y de la misma velocidad Que traía Pues Se de la carrera Revolteó El conductor Por lo que quiere el pare El conductor Tratase por lo que quiere el pare Bueno Ojalá Accidentes como este No se vuelvan a ver Por las calles de Bucaramanga Ni por ninguna calle De ninguna ciudad Porque No es posible Que Uno Como dueño de carro Le confíe El vehículo A un conductor Escoja ese conductor Como la persona Que le va A administrar La propiedad Y resulta Que ese conductor No es responsable Algunos de ellos Manejan en chancletas Otros en camisilla Cuando no manejan En chancletas Y camisilla La pasan es Bebiendo O se van para donde Las fufurufas Y el trabajo No trabaja Y lo abandonan Además Otros violan Las normas de tránsito Otros se creen La mamá de Tarzán Y es golpeando A todo el mundo Y cerrando A todo el mundo Increíble Pero eso es lo que No se puede Esperar nunca Y por eso Yo prefiero Contratar conductores Cristianos Y ojalá Que sean Ya de mediana edad O hay algunos muchachos Que son muy buenos Pero uno de esos Es prudentes Si vamos a viajar Las motos Debemos Adecuar Para ese viaje Como Con protectores Con barras de protección Con También con Maletas de aluminio Para no cargar Un maletín terciado Ni nada Obregar Y además Más seguro Todos los cerrajes Y la protección Se compran en Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros Deliciosos Sabores Además Covidas Rápidas Al carbón Acepta El mega reto En mega pizza En el mutis Y también En cañaveral Seguimos en impacto Muy bien Saludo motero Para los amigos Que van a reparar Las farolas En la clínica De la farola Farolas de carro Farolas de motos Además Puren las farolas De carro De moto Sepúre oro Plata Todo tipo De metales Relojes Celulares CDs A mi amigo Alex Sábata Alex Sábata Está ubicado En el mesón De los búcaros Ahora usted lo encuentra En la carrera 21 Número 2078 En un local Alex Sábata Que nos está sintonizando Un gran amigo Un gran colaborador Una persona firme Con José Velázquez Saludo motero Saludo motero También para El guarda Que vive en balcones De provincia César Peñuela Y su señora esposa David Selena David Selena Bueno debe ser En el séptimo piso De la unidad De quemado Del hospital universitario De Santander A todas las enfermeras Y personal médico Está cumpliendo años En el barrio Los Sauces De la comuna De Morro Rico Mi amiga Elsa Jaime Celcita Usted sabe que la familia Y yo la apreciamos mucho Usted es una gran persona Una mujer Que no importa Los golpes Que le haya dado la vida Ni que haya sufrido El desamor de los hombres Es una mujer Que echó para adelante Creando sus hijos Trabaja duro Pero es una persona Honesta Personas como usted Él cita Son una bendición de Dios Y Dios la va a bendecir más Porque Elsa es una mujer Que usted le puede dejar Una moneda Un billete En donde sea Le pone trampas O un fajo de billetes Y de ahí no se le mueve Ni un peso Una bendición de Dios Elsa El Dios Todopoderoso Ese Dios en quien confiamos Y quien usted confía La va a bendecir Y le va a ir mejor Nunca le va a pasar nada Nunca le va a faltar nada Ni a usted Ni a sus hijitos Feliz cumpleaños Un taxi Un taxi en Bracho Autos Los cascos Los chalecos Y los accesorios Para moto y motociclista En Ford Plus Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Seguimos en impacto Saludos A todos los amigos Que van a comer a Carbonileña Los que estuvieron viendo El partido en Carbonileña El partido de Colombia Donde Colombia Bendito sea Dios Nos dio una gran sorpresa Es de Dios Todo lo hace El Dios Todopoderoso El Dios que todo lo puede Las personas que fueron A comer a Carbonileña Viven en el barrio Santa Bárbara A Nayibi Ayala Media Ayala A Teo Guerra Isidro Ayala A Carlos Bonilla De esas personas Que me hicieron el saludo Motero cuando llegamos Allí a comer a Carbonileña Espectacular como se vivió Nos vamos para Maracaibo A este encuentro Motero Que organiza Mi amiga Norki Infanti Y los amigos De Moto Show Eventos Y producciones En la ciudad de Maracaibo Capital del estado Zulia Su segunda edición Moto Show Zulia 2014 Ahora en el lugar más seguro De Maracaibo Supermita El 21 al 23 de junio Con la presentación De la bomba sexy Diosa Canales En cuerpo y alma El duodinámico Javier Bertel Y el gato Verita Bajo la animación De Fernando Matute El tangri Y Yoseliana Estaremos rifando Dos motos Prendiendo la rumba El show de autosonido Infini Moto Show Zulia 2014 Moto Show Zulia 2014 Allá vamos a estar Saludos para Norki Infanti Maracaibo La persona que Hasta hotel me tiene Para que vaya José Velázquez Como motero internacional Que gracias a esa Recibida Esa condecoración O ese reconocimiento Que nos hizo El Gocho Melo Y los amigos Del Motoclub Condor Mérida José Luis Almeida Y todos los organizadores Del Biker Mérida 2014 Donde recibimos Las alas Como motero Internacional José Velázquez Muchas gracias Una bendición Carbón y Leña Allá estuvimos Viendo el partido La celebración Mire como se disfrutó La gente Después de que terminó El partido Espectacular Allá es donde Usted tiene que ver Todo en Carbón y Leña Todo lo que tenga Que ver con el Cuento este De las Celebraciones De los partidos De fútbol De las pollas Mundialistas Además Allá hay unas promociones ¿Cuáles son? En Carbón y Leña También todo lo que hay En Carbón y Leña Bueno Viva el Mundial El viernes Sábado y domingo En Carbón y Leña Participa en el sorteo De una camiseta De nuestra selección Colombia Promociones Obsequios Todo en pantalla Gigante 12 televisores Para que usted Pueda ver A su estilo A su acomodo O como mejor le parezca El Gran Los partidos Direct Por DirecTV Menú mundialista Mientras usted Ve el partido ¿Qué le dan? Una picada Para dos personas Más dos águilas La picada Lleva carne de res Pechuga Cerdo Dos chorizos Dos morcillas Papa y yuca Por sólo 25 mil pesos Picada para dos personas También hay hamburguesa especial Más gaseosa personal Más papa la francesa Por 10 mil pesos Hamburguesa mixta Más gaseosa personal Más papa la francesa 12 mil Punta de danca Chantas de media libra Chatas de media libra 11 mil pesos Filete de pechuga 10 mil pesos Lomo de cerdo También 10 mil pesos Promoción En todos los partidos De Colombia Usted se puede tomar Cuatro águilas Y paga tres Además tiene Sara VIP Con televisor de 52 pulgadas Y pantalla gigante Sorteo gamiseta De nuestra selección Y la polla mundialista Precios Bajos En todos los partidos De cerveza Para que usted disfrute La cerveza Pilsen Club Colombia Águila En la calle 50 Carrera 27 Parque Turbay El domicilio es gratis En el sector 695 3756 Y 695 9942 Los taxis Los carros usados Usted los compra Y los vende En Taxi Taxi Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Espectacular ¿Cómo fue la celebración Del partido De la victoria 3 a 0 De Colombia Que se jugará El próximo Jueves A las 11 de la mañana El partido Contra los más duros Del grupo Los negritos De Cosas de Marfil Bueno Dejen el fondo Porque aquí Para que la gente Vea con las bubucelas Con todo La delicia Las pantallas gigantes Los televisores Por todos los lados Muchas familias Muchos amigos Disfrutando Y haciendo el saludo Motero Felices de la vida Muchas familias Muchas personas Con la camiseta De Colombia Usted tiene que llegar Si el partido es a las 11 Usted tiene que reservar La mesa Ojalá con un día De anticipación O llegar mínimo Una o dos horas antes Vea la rumba El ambiente Estas personas Estas señoras Con su hijita Con su esposo Vea otra familia Mi amigo Julio César Bautista El locutor de noticias De RCN Con toda su familia Disfrutando Con sus hermosas hijitas Otros amigos Disfrutando Vea el amor La bendición de Dios Que delicia Comían Se besaban Tomaban cervecita Disfrutaban Comían Bueno de todo Eso estuvo espectacular Ya y cuando estaba la celebración Vea no importa la edad Lo importante Era que estuvieran en ambiente Estas televidentes de impacto Estaban felices Miren estos señores también Estaban felices Porque es que era la familia Comiendo en carbonileña Disfrutando De este gran evento Imagínese Hace 16 años No participábamos En un mundial de fútbol Y participamos Y en el primer partido Nos sorprende la selección Con 3 goles a 0 Increíble Aquí está Vea Carne de la llanera Jorgito ¿Cómo está usted? Saludo motero Vea Esa deliciosa carne de la llanera Como va girando A bajita llama La parrilla Va dando vuelta Y eso es un horno Eso no es que están cayendo De mosca Ni nada así Vea Y eso lo tapan así Y esa carne Y ese humo se concentra Y ese olor a leña Uff Deliciosa carne de cerdo Y carne oreada A la llanera Ahora que si Vea Estas dos niñas Fueron a ver el partido A comer picada Picada para dos personas A disfrutar Muchas personas Se acabó el partido Y todo el mundo feliz Miren Tomándose de las fotografías Otros se comían Una hamburguesita Otros querían doblarse Porque el partido Colombia y la victoria Los dejó con hambre Ay Disfrutaban Vea como disfrutaron Muchas personas Niñas bonitas Que habían ahí Carbonileña Carbonileña Del parque Turbay En la carrera 27 Con calle 50 Ahí donde usted vea Una decoración Con banderas de Colombia Cintas de Colombia Atravesando la 27 Atravesando todo el parque Turbay Vea Ahí se ve Usted Déjela correr más Tranquilo Déjela correr más Usted disfruta Ahí en Carbonileña Todos los días Los asados al carbón Los almuerzos ejecutivos Almuerzos a la carta Todo En Carbonileña Parque Turbay No se le olvide Usted se gana Una camiseta De la selección Colombia Hay rifas de balones De pantalonetas De guayos De todo Para que usted vea Los partidos de la selección Colombia Viva el mundial En pantalla gigante Los viernes Sábados y domingos Se participa En las promociones Los almuerzos ejecutivos Espectaculares Hoy me comí Unas Como es Lentejas rancheras Espectaculares Muy ricas Deliciosas No importaba que estudiara Lloviendo De todas maneras Todo el mundo estaba celebrando Porque se disfrutó De lo rico Y de lo lindo Estos muchachos Vea Todavía seguían celebrando Ahí en Carbonileña En el parque Turbay Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Usted debe capacitarse Usted debe ir Donde le cueste barato Pero no solamente barato Sino que no sea Una universidad de garaje Que sea por ahí Momentáneamente No Donde le roben la plata Sino que usted Aprende porque aprende Lo que está aprendiendo Lo que quiere ir a aprender ¿En dónde? En SENTAD En la carrera 27 Usted estudia En la mañana En la tarde En la noche En los fines de semana 699-9911 Y averigüe por estos cursos Diga que hay parte de impacto Para que no le cobren La matrícula Reparación de motos Dos y cuatro tiempos Reparación de computadores De portátiles De escritorio De celulares De smartphones De tabletas Instalación de cámaras De seguridad Electricidad doméstica Mecánica automotriz Soldadura Arrumentación Bisutería Informática básica Instalación de cámaras Capacitación en altura Manejo de maquinaria pesada Todo en SENTAD Llame ya mismo Coja el teléfono Llame ya Averigüe porque ya van a empezar Otros cursos ¿Cuántos cursos van a empezar Y cuánto le vale? ¿Y qué horarios tienen? Para que usted llame ya 699-9911 Están esperando su llamada Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas En Piedecuesta El fin de semana Más concretamente El domingo Desde el sábado Perdón Desde el viernes En la noche Un campesino Le dio en la vereda De San Miguel Por hacer una quema Para desarrollar un cultivo Una mala práctica Una costumbre feísima Que tienen nuestros campesinos No controló Que el viento Le podía jugar Una mala pasada No hizo guardarrayas Se pasó la candela Y provocó Un grave Grave incendio forestal El incendio forestal Inició la tarde del sábado Hacia las 4 y 30 Un grupo de campesinos Se dieron cuenta De la situación Y dieron aviso De inmediato Al cuerpo voluntarios De bomberos Del municipio De Piedecuesta Supimos A montones Se fue aquí Unos y otros De Pualí Llegaron aquí Con amotos Y aquí pararon Sobre un rato A medianoche Hasta el sitio Llegaron funcionarios De la CDMB Quienes verificaron La cantidad De especies De árboles quemados Principalmente Es el manchador El copillo El urumo Y hay una especie Que es la que más Genera la propagación Del incendio Que es el helecho macho Que llama a la comunidad Por este lado Y dentro de algunas hipótesis Que se manejan De las posibles causas Del incendio Se encuentran Las siguientes Dicen que echaron Un coetón Y que es que Se totió Por alay No hay zona De explotación De cultivos agrícolas Entonces parece ser Que se originó Quizá Por la misma acción Que genera El fenómeno De lupa Por algún Vídeo Que existió En algún lugar La época De verano En la que se encuentra La región Genera este tipo De eventualidades En zona rural Para que se registren Con frecuencia Por eso Las recomendaciones A los agricultores Es el Bueno Recomendaciones Para los agricultores Que no hagan quemas Ya dejen Esa mala práctica Que no es la mejor Hay que hacer Otro tipo de quemas Saludos Para los amigos De Cabemotos Unos señores cristianos Don Javier y su esposa Que nos están sintonizando En la carrera 21 Calle 21 Hermoso Hermoso Y muy bueno Porque son hombres Y personas de Dios También saludo Para Black Light Black Light Para Yair Coronado Realizador Audiovisual Y fotógrafo Si usted tiene una fiesta Tiene una celebración De cumpleaños Usted necesita Que le graben El matrimonio Usted necesita Que le graben La 15 años De su hija El bautizo La primera comunión Lo que sea O Tiene una empresa Y necesita Un video empresarial Llame a Yair Coronado Al 316 690 27 56 Repito Tengan este teléfono A la mano 316 690 27 56 Saludos Para la abuelita De Ingrid Jaimes La periodista De RSN Con Nelson Zipagauta Con También mi amigo Gustavo Remolina Para Ingrid Jaimes La abuelita Vive en el barrio Santa Ana Se llama Fanny Jaimes Está sintonizándonos A esta hora Saludos Para usted Doña Fanny Que le gusta Que llegamos Las cosas Sin miedo En el barrio Caracolía Un niño de 8 años Santiago Almeida A Uber Su papá A Claudia Su mamita En Girón Ricardo González En Betania Mauricio Martínez A Gabriel Hernando A Gabriel Hernando Camacho A Gabriel Hernando Camacho Y a su mamita A su esposo A su esposo Un buen padre Por eso Las personas Que somos sus amigos Nos festejamos O nos gloriamos En Cristo Jesús Nuestro Señor De que usted Cumpla años En un día como hoy Que el Dios Todopoderoso Y ese Señor Jesucristo Que murió por ti Y por mí Para perdonar nuestros pecados Para darnos la gloria Y a verdad no es el goce Y la vida eterna También le siga bendiciendo En todos los días de su vida A mi amigo El locutor Jauber León El de la vallenata Jauber León Que nos está sintonizando Feliz día de cumpleaños Ahora sí Vamos A comprar los cascos Y los chalecos En Ford Plus Los seguros obligatorios En manejar Y ahí mismo manejar O en CNT Para hacer la revisión Técnico mecánica De carros Autobuses Tractomulas Camiones automóviles Particulares Lo que sea La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CLT Marca la diferencia Saludo motero Para los amigos De la quinta brigada Del ejército nacional Que nos están sintonizando Al señor jefe de estado mayor El coronel Ponguto Que está sintonizándonos A esta hora Lo mismo Al coronel Morales Comandante del batallón De policía militar Que ha dado muy buenos resultados En la lucha contra delincuencia Muy bien La gente está pidiendo Que pase el ejército La PM Por los barrios Llame al comandante De la quinta brigada Llame a la quinta brigada De la policía militar Diga que usted quiere Que pasen por su barrio Porque en tal casa En tal parte En tales motos Tales carros Tal señor Tal es la dirección Exacta Toda la información precisa Que venden marihuana Que venden bazooka Que ahí está el ñero Que ahí guardan armas Y el ejército La policía militar Les cae pero de una Y eso sin contemplaciones Duro contra esas ratas Saludo Dice Buenas noches José Saluda el compadre Un saludo para el cantante De la quinta dimensión De la quinta brigada El soldado profesional Jonathan Garnica Lockers Y su esposa Rubiela Rojas Que muy pronto Estará en una entrevista Promocionando El sencillo Que se llama El baile del motel El baile del motel Es una historia bonita Yo la escuché Yo la vi Y él la va a cantar Ya lo hemos relacionado Con el café de la mañana Alex Guerrero Ramos Karina Chacón Díaz Del canal Tro Y allá lo van a tener Aquí en Televisión Ciudadana También lo van a traer Al programa El café de la mañana Y muy pronto También después Lo vamos a tener En impacto El defensor de los motores Ah en vivo a M Perdón en vivo a M En vivo a M Aquí en Televisión Ciudadana También saludo Para Moisés Vargas Mi amigo de la compraventa Para Álvaro Quique Delgado Saludo motero Quiquecito La Quiquecita Llámela hermano Porque está sufriendo A mi amigo Jorge Navas De la estética También que nos está Sintonizando A Erika Y a su mamita En pie de cuesta La esposa de Chato Alfredo Rodríguez A quien José Reportando Sintonía En el barrio Villasandra Rincón de Girón Un saludo A toda mi familia Y personal de Sintraéxito Bucaramanga Sindicato Trabajadores de Almacenes Éxito Muchas bendiciones Javier Macías Y no se lo olvide Esto no es para Estos whatsapp No son Yo tengo el whatsapp Y les di el número Del celular No para que me manden Saluditos ni nada Yo les agradezco Lo voy a leer Por una consideración Pero eso no es para Sino que me manden Fotos de accidentes De atracos De cosas así De abusos De autoridad Cualquier cosa Pero no para que me estén Mandando así Esas cositas Les agradezco mucho José Dice una nena Esperando que empiece El mejor programa De Bucaramanga Lo felicito Ah perdón El señor Luis Miguel Flores Que manda con la foto De la esposa Debe ser también Saludos para Andrés De Tronoticias Que nos está Sintonizando Saludos motero También para Periodista William Ramírez Para Perdón Yur Lennison Y para su tío En el barrio San Cristóbal Norte A Sánchez de Maracaibo Al médico De Venezuela De Colón También a William Bolívar El presidente De la Harley Davidson En la ciudad de Bedellín Que nos está Sintonizando También María Alejandra Salvatierra Que nos envía Unas fotos Muy sensuales Cinco asesinatos Se presentaron Durante la jornada De fin de semana Electoral En todo el área Metropolitana ¿Qué está pasando? ¿Le está quedando La seguridad Grande a las Autoridades de policía? Cinco asesinatos Se presentaron Durante el fin de semana En el área Metropolitana De Bucaramanga Tres de ellos Tres de ellos Con arma blanca Y los dos restantes Con arma de fuego Las cifras Encienden Las alarmas Nuevamente Un caso De intolerancia Un caso Que se presenta Por los continuos Enfrentamientos Que hay entre los parches Pero Enfrentamientos Que se dan Porque Por la misma Intolerancia Porque No es que Se vaya a hurtar Una 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 Gorra No es que Vayan a hurtar Una Camiseta Sino simplemente Por poner General La indisposición Entre estas Personas Y entre estos parches Frente a la ola criminal La policía metropolitana De Bucaramanga Y la alcaldía municipal Emprenderán Este miércoles Una intervención En las pandillas Del norte De Bucaramanga Para lograr Una mesa De concertación Que defina Este flagelo Buscar Algunas Alternativas De pacificación Una alternativa De convivencia Porque realmente Aquí el tema De convivencia No es que Se estén presentando Hurtos Entre ellos mismos Sino Es la manera Como ellos Generan Conflictos Entre ellos mismos Para vivir Estas situaciones Que finalmente Pues lo que dejan Es lamentables Hechos Como en este caso Que se presentó Una muerte Del joven De 17 años En menos de 15 días Se han presentado Alrededor de 12 asesinatos Por ajustes De cuentas Entre parches Y rivalidades Entre hinchas De diferentes equipos De fútbol Saludo para Sergio Andrés Quiroga Que nos está Sintonizando Pero eso De los parches Eso es No es sino A toda esa mano De chinos Raticas Viciosos Que no hacen nada Vagos Que no sé Pedirles mano negra O pedirles que les den Lo que hay que darles duro Para que dejen la sinvergüencería A mí lo que me preocupa Es que donde está ¿Dónde está la policía De infancia y adolescencia? Aquí hay toque De que hay ley seca Para menores Después de las 10 de la noche Y uno ve toda esa mano De ñeritas y ñeritos En la calle Vagueando ¿Por qué no los recogen Y los ponen a lavar baños O que los hagan dormir Allá en los calabozos Un rato Al lado de los ratas A ver si se van a sentir bien Y se van a querer Seguir amañándose En la calle Sin vergüenzas Sergio Andrés Quiroga Nos está sintonizando Mi amigo del Club de QS Que dice que estamos pendientes Para ir a protestar Y apoyar a los campesinos De Sogamoso Del río Sogamoso De sector La Playita Quienes se han visto afectados Por el llenado De la represa Y de los Sogamoso Que le secó el río Y que los dejó muertos de hambre Saludo para Osvaldo Osorio Que también nos está Sintonizando a esta hora Y Jennifer Garzón En Sotomayor Que están en sintonía Ángel Osorio Figueroa Gerente propietario De que es esa empresa Bueno Una cuestión Un ingeniero electrónico También saludo para Andrés Jiménez En Quirón Ana Álvarez En el barrio Bucaramanga David García 33 El defensor de los animales Dice Que pueden mirar la página En el Face Del defensor de los animales David García 33 Bueno Ahí ya El defensor de los motos Y el defensor de los animales Usted y yo Deberíamos ser Defensor de los animales Que andan en moto Y que se tragan los pares Los semáforos Que se meten por los andenes Que se meten en contravía Que no respetan a nadie Que cruzan los separadores Hay que tomar fotos Y ver todas esas envergüenzas También un saludo Para Jorge Rodríguez Quien dice que Le manda el número de Whatsapp No porque me empiezan a mandar No me mandan fotos De videos Sino me mandan Un saludito Y saludito Y no me gusta Arbey Ordóñez Dice que Dice que Usted tiene el valor De decirle las cosas A la gente La verdad Y por falta Un abuso Ya que Piedecuesta Están inmovilizando motos Por el parrillero Sin previo aviso Sin comunicación Vanguardia Radio Etcétera Ya que los policías Si se muestran El comunicado de ellos Pero no a lo demás No le entienden No le entendí nada De verdad que no Diana Vezga Quiñones También nos está sintonizando Nos está sintonizando Osvaldo Osorio Quien solicitó unirse Al grupo de Facebook Impacto El defensor de los motociclistas Bien Osvaldo Osorio Vamos a hacer deporte A ponernos en forma A ponernos bien Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Saludo motero Para los televidentes Que escriben El grupo de impacto El defensor de los motociclistas En el Facebook A John Luna Yersaín Vanguero Quien nos mandó La foto de un accidente Que ocurrió En la vía Florida Blanca Piedecuesta Por culpa de dos motociclistas Uno de ellos Imprudente Que cayeron al piso Que tristeza Eso sí Para David Bucaramanga Para Cristian Padilla Que los felicito Por su programa Y que así hay que hablarle A la gente Sin tapos Saludo motero Cristian También Sandra Villamizar Bandera Está sintonizándolos Desde Molinos Bajo La familia Villamizar Bandera A Hugo Romero Vezga Que los felicita Por el programa Y nos hace Saludo motero Bien También saludo Para Fabián Díaz Saludo motero Para Sigma Motors Claro Y todos los muchachos Que trabajan en Sigma Motors Para Javier Pérez Para Una persona Que no quiero ver Ni en pintura Jara Jorge Díaz El Bibiesca Parra Que está sintonizándonos Saludo motero José Dios te proteja siempre Gracias Por tan excelente programa Jorge Bibiesca No es otra persona Que no quiero ver ni en pintura Y por eso no la alombro Saludo también Para Montejo Ríos Cristian Grego Peña Juan Pablo Martínez El ingeniero De zona biker Mire este accidente Que ocurrió Si es ese accidente Que fue lo que pasó En este accidente Bueno Esta es la carrera 21 De sentido sur norte O sea Viniendo por toda la carrera 21 Cuando uno venía Un trancón impresionante ¿Por qué? Porque la señora Que manejaba este carro Una persona mayor Se iba a meter Tal vez para allá Para home center Y no se dio cuenta Que venía el carro Tal vez por frenar Aceleró Y tenga Se lo metió por debajo Al camión Y un señor le dijo De una muchacha De una moto Le dijo al camión Señor 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 Espere Espere Que un carro Se le metió por debajo Y el señor frenó Y gracias a Dios Pues no hubo una tragedia No hubo heridos Pero de todas maneras Si hubo un trancón Impresionante A pleno mediodía Imagínense La vía a la carrera 21 Es de tres carriles Y mire usted De ahí hasta el parque De la Concordia Se veía Hasta más allá Casi hasta el San Andresito Se veía el trancón El carro quedó debajo Como ustedes pueden ver Por este lado Por el otro lado Del carro tanque El carro con placa De Bucaramanga Lo iba conduciendo Una señora Y su esposo Iba como pasajero De todas maneras Se le metió A este carro tanque De la EMPA Señor ¿Qué pasó? Gilberto Celes Don Gilberto ¿Qué fue lo que ocurrió? No, estaba parado ahí Cuando abrió el semáforo allá Yo sentí el golpe Un señor me dijo Paré ahí Que se le metió un carro Pero cuando me bajé Yo vi que el carro Venía de la carrera esa Sí, de la calle esa Y eso yo ¿Y quién lo venía conduciendo el carro? Una señora Ok, gracias Bueno, esto fue lo que ocurrió En ese accidente de tránsito gravísimo Gravísimo Saludo para Nicolás Salcedo Que estuvo caminando Cañaveral Y no encontró Megapizza No, mire Megapizza no queda precisamente Cañaveral Queda a siete cuadras De Cañaveral usted se va como hacia Los Rosales Hacia la carretera antigua Y allá antes de llegar Como a unas siete cuadras de Cañaveral Está Megapizza Es que es espectacular Deliciosa Y además en Armopart Debemos comprar los herrajes para las motos Armopart Tiene la protección y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armopart Para motos de alto y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas y en aluminio Barras de protección de carenaje Armopart Herrajes para todas las marcas de motos Pídalos en el almacén de accesorios de motos De su confianza Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza Y te trae el Megarreto Si eres capaz de comerte una pizza entera No pagas Y te llevas cien mil pesos Si te comes media pizza No pagas Conoce todos nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas al carbón Acepta el Megarreto en Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Saludos moteros Ven Nico Allá es En el barrio Los Rosales Saludos para Valdo Osorio Que dice que felicita Y que están celebrando El nacimiento de su sobrino Juan Diego En salud Nicolás Salcedo Claro Nico Ya lo saludamos hermano Que no puede ver el programa Y Andrés Jiménez Saludos moteros en Quirón Saludos moteros también para ¿Quién más? Julián Andrés Y Cristian R Que pidieron unirse a Impacto Ya lo voy a agregar inmediatamente Julián Andrés Y Cristian Cristian García R Saludos moteros para ustedes Mis amigos Que han pedido unirse al grupo de Impacto El defensor de los motociclistas El 20 Ah no ya habíamos dicho De los 5 asesinatos En el área metropolitana de Bucaramanga ¿Qué fue lo que pasó en Ocaña? ¿Cuántas personas resultaron intoxicadas De la registraduría? ¿Fue un atentado que querían hacerle a la guerrilla? ¿O alguien que quería sabotear Y dañar a las personas Que estaban prestando los servicios A la registraduría? El Estado Civil Seccional Ocaña Resultaron intoxicados el día anterior Al ingerir varios alimentos En horas del mediodía Esto durante la jornada electoral del 15 de junio Inicialmente fueron atendidos En el Hospital Emiro Quintero Cañizares En donde se entrega el reporte médico Sí, ingresaron 7 personas A los cuales al parecer Que por ingestión de alimentos Hicieron unos efectos secundarios Lo que generó de alguna manera Algunos síntomas Que generaron consulta de urgencia Y que fueron atendidos en este servicio Pero que la gravedad De la intoxicación No fue tan importante Por lo cual fueron dados de alta En la misma jornada de ayer Básicamente náuseas Vómitos algunos Y dolor a dominar También desde la sección de urgencia Del Hospital Emiro Quintero Cañizares En Ocaña Se entregó el reporte De la accidentalidad Durante el fin de semana Esto teniendo en cuenta El partido que se presentó El sábado anterior Entre la selección de Colombia y Grecia Y que generó pues obviamente Una caravana Por diferentes sectores de la ciudad Por fortuna No se presentaron hechos que lamentar Y los accidentes fueron leves Y pocos En comparación A otros fines de semana Así lo dio a conocer El jefe Numael Ortiz No, realmente estuvo Pues a pesar de la celebración De los aficionados Aquí en el sector nuestro Realmente fue muy poca La concurrencia Que tuvimos solamente Una niña de 5 años Que fue arrollada Por motociclistas Cuando conducían A la celebración Lo que generó Un tramo agroencefálico Bastante importante Por lo cual hubo necesidad De remitirla Para manejo de tercer nivel Y un segundo paciente Accidentado Que al parecer Perdió el control De la motocicleta Generó un tramo en cara Y fue dado de alta Porque no revestía Gravedad los tipos de lesión Bueno, no tuvo lesiones Gracias a Dios Y que esas personas Ya se encuentran En mejores condiciones De salud Hoy publiqué un video No, perdón El fin de semana Publiqué un video De cómo es que Qué es lo que le puede pasar Perdón A unos papás irresponsables Que lleven niños en la moto Si usted quiere ver el video Entre al Facebook A su Facebook Busque José Velázquez Pereira Y mire el video Que está ahí en mi muro Son unos papás Que iban en su moto Papá y mamá Y en la mitad Llevaban un niñito Como de unos Seis o cuatro años Y resulta Que Alguien lo cerró Se cayeron Se asientaron Y en el chinito Pum Se murió de una Y el dolor Como grita el papá Y como grita la mamá Es una cosa terrible Se lo hubiera querido Mostrar en televisión Pero es que es demasiado fuerte El video Y no me atrevo Pero uno debería mostrarlo Para decirle A todos esos papás Sinvergüenzas Es que por ahorrárselo Del taxi O por ahorrárselo Del bus O por dárselas De mucha vaina De que nunca les va a pasar nada Llevan al niñito A veces hasta recién nacidos En los brazos Por Dios Ellos llevan casco Y el niñito no lleva casco Los llega a cerrar un carro Llegan a hacer una maniobra imprudente Llegan a frenar Sobre una línea blanca Alguna cosa les puede pasar Pero no crean Que porque nunca les ha pasado nada Nunca les va a pasar Es terrible el video Por eso Muchas personas comentaron En ese video Ni Eiro Prada Marley Carolina Díaz Castillo Vivianita Cañas Tilsa María Guerrero Bebeto Acevedo Suárez Akira Rey Mariani Gutiérrez Que dice que el video es amarillista Si es que es amarillista Y no le da que prohibirlo Porque es una realidad Que se ve todos los días Ser amarillista Mostrar la realidad De lo que se ve Y las infracciones Las estupideces Que cometen los motociclistas A veces Cuando tienen hijos Eso no es ser amarillista Que pena con usted Cierto Mi amiga Julieta García Bautista Bautista García Oscar Arciniega Jonathan Plazas Carolina Barrera De Ospina ¿Quién más? Ana Lucía Martínez Osvaldo Acevedo Juan Pericaz De Medellín Adriana Salazar Pérez Miguel Ángel Muñoz Andrés Calderón Es que mire Miguel Ángel Muñoz Dice lo siguiente No es morbo No es amarillismo Lo que sucede Es que la gente No escucha La gente no entiende Razones Y por qué En ocasiones Es necesario Algo así de fuerte Para que tomen conciencia Si yo veo Vuelvo a ver mañana Siquiera Unos dos o tres papás Llevando niños en la moto A mí me da pena Y así se enverraquen conmigo Y me digan amarillista Pero voy a mostrar el video Para que los papás Y los familiares Que tengan Otros familiares En moto Irresponsables Que lleven niños En moto Se den cuenta Y ojalá tomen conciencia Pero eso No importa el video Eso es que ellos piensan Que nunca les va a pasar nada También para Anidia Arciniega John Abril Y para Jennifer Paola Martínez Galeano Amalúa Ríos Álvaro Carreño Carrillo Mauricio Castillo Dice Uff Es una irresponsabilidad De los padres Bien Es el último comentario Que ha hecho Mauricio Castillo Bueno Seguimos en impacto Vamos A comprar los seguros En manejar La póliza Asispol Vida Le da 30 mil pesos diarios Si usted se accidenta Le da un seguro de vida De 40 millones de pesos Si usted se muere Si usted queda mocho Cojo O discapacitado Le dan otros 30 millones Lo asesoran Hay que tener pago Todo eso Usted paga la póliza Durante todo un año Como hago yo Que si usted se muere Al menos deja pago El entierro Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Osvaldo Osorio Que dice que Las mejores brevas Duraznos Fresas Y cebollitas Y cebollitas o calleras Se conserva para los regalos Especiales O para llevar presentes Cuando viajes Que usted los puede pedir A la carrera 28-45-45 O al teléfono 6-47-57-57 Ya tiene la cuña Mi amigo Osvaldo Osorio Que está pendiente De la sintonía Ahí tiene la dirección También Seguimos En San Gil y Cúcuta Los delincuentes Han robado colegios En San Gil La semana pasada Capturaron a una banda Que robaba En diferentes colegios Se había robado Computadores Hasta la tiza Los miserables Y los borradores Y marcadores Que ya no servían Se los robaron Los cascareros desgraciados Dejando sin la posibilidad De desarrollar bien Sus estudios A los niños En Cúcuta También está ocurriendo lo mismo La falta de personal De vigilancia En los planteles educativos Se ha hecho Que los delincuentes En Cúcuta Conviertan Estas instituciones En el lugar perfecto Para cometer Sus actos delictivos El secretario De Educación Municipal Jerónimo Ayala Da a conocer Las razones Pues lamentablemente El municipio De Cúcuta No cuenta Con un rubro Presupuestal Definido En cuanto A lo que corresponde A Vigilancia De administrativos En las instituciones Y por consiguiente No tenemos Los recursos suficientes Para albergar Por lo menos Una seguridad Como de ese tipo Sabemos que muchas veces Los robos Suceden En sitios Muy vulnerables En el sentido De que Tienen computadores Salas de oficina ¿Sí? Nadie se entra A un salón A llevarse unos pupitres Siempre buscan Aquello que es fácil De trastear Algunas de las instituciones Educativas Con más frecuencia De robos Son El colegio Club de Leones Cede Oconó Colegio Claudia María Prada Cede hermano Rodulfo Eloy En el barrio Elisario La sede San Vicente de Paul También del mismo barrio El colegio Carlos Ramírez París Cede Don Bosco En el progreso Entre otros De donde se han llevado Computadores Videobin Balones El cobre De los aires acondicionados Ventiladores De las aulas Y hasta los útiles Del cuarto de aseo Tomamos unos colegios Piloto Especialmente Aquellos que ya Han tenido Y han tenido Un percance De robo Para mirar La vulnerabilidad De esas instituciones Y poder tener Unas alternativas Una de ellas Son cámaras Otro es Dispositivos Que detectan Movimiento En salones Determinados Con alarmas Conectadas Satelitalmente A un centro De mando De vigilancia En los últimos días Se han nombrado Algunos administrativos Conserjes Con el fin De mitigar Un poco Las necesidades De las instituciones Son 229 Seas en Cúcuta En las cuales Se requiere Personal administrativo Y se necesitan Mejorar Las condiciones De seguridad Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para una nena Que nos está viendo En este momento Y que es feliz En el programa Y nos acaba de dar un toque Alejandra Palomino Estudia en las unidades Tecnológicas de Colombia Saludo motero También saludo motero Para quien En el barrio Antonio Santos Carlos Carrillo Juan Carlos Villamizar En Lagos Serafín Murillo En el Tejar Norte En los amigos De seguridad Acrópolis Que trabajan En la fiscalía Que son fieles Delidente Y parte cuando Llega José Velázquez A la fiscalía Es el saludo motero Saludo motero Para los guardias Diana Jaimes Mi hermanita Y mi mamita María Isbelia Estamos felices Junto con todos Tus ocho hermanitos Estamos felices De tenerte entre nosotros Que bendición Tenerte Aprendamos Aprendamos un arte Oficio De lavadora Vamos a mostrarles a continuación Que él como diputado Que convengan A Colombia Socorro Y Bucaramanga Los anillos viales externos De Socorro San Gil De Girón Entre Pidecuesta Asimismo La salida Hacia la ruta Del Sol Fundamental Para poder conectarnos En este sector Del departamento Con el Magdalena Medio Creo entonces Que el presidente Santos Tiene esas responsabilidades Pero la más importante Es llevar A buen puerto Esto que ha planteado Alrededor de La Paz Que en última Se volvió determinante En su proceso El Centro Democrático Es una fuerza Que cuenta con más De 20 senadores Y asegura Iván Aguilar Que se mantienen vivos Y seguirán adelante Bueno Dios quiera que así sea Que se cumplan Y porque eso Esa mamaderita de gallo Que tiene el alcalde Aquí Bucaramanga Con el tema Del tercer carril ¿Desde cuándo Anunciaron eso Hicieron bombos Pararon el tráfico En la autopista Volvieron nada El tráfico ¿Y qué? ¿El tercer carril ¿Dónde está? ¿Y el carril Para ciclistas En la autopista ¿Dónde? ¿Cuántos ciclistas Muertos? Ay que terrible Dios mío Saludos Michael Yesita A la zona Oces Alejandra Palomino Que están sintonizando Un saludo para Mauricio Pérez Y José Darío Quintero Que también Nos está sintonizando Y que ha pedido Unirse a impacto El defensor De los motociclistas A ver Permítame Mauricio Páez Pidió unirse a impacto También Otro que pidió Unirse a impacto José Darío Ramírez Quintero Ya los agregamos Ya los agregamos Todos los días Estamos Perdón Agregando como unas 300 personas Norquís Infante Estamos diciendo Que estamos en vivo Como que no me entiende Norquís Ay Dios Vamos con cuál Con Bracho Autos La esquina De los tachis De Mucaramanga Saludos para Pedro Castellano León Brachito Las nenas De Confinautos Y todos Los que quieren Ir a comprar Un carro Si no tienen Toda la plata Pregunten Cómo pueden En Confinautos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Saludos motero Para doña Chani Matiz Que nos está viendo A esta hora Para su hija En el jardín Mi mundo mágico A los amigos De mantenimientos Manrique Daños y mantenimiento Eléctrico Llame a Luis Ernesto Manrique A este teléfono Un jubilado De la electrificadora Que sabe mucho De estos temas De electricidad Él vive en Palmera Real De Real de Minas Usted lo puede llamar ¿A cuál número? 641-8609 Saludos Para Norkis Infantes Norki Infante Perdón Norki Mi amiga de Moto Show Zulia Organizadora Del encuentro De motos Más importante En el estado Zulia En Venezuela Moto Show Zulia Con Héctor Badel Y todo lo de Moto Show Eventos y producción Norki Ya estamos listos Vámonos para este evento En Maracaibo Todos los colombianos Los venezolanos Los ecuatorianos Panameños Que nos están viendo A esta hora en vivo Por impacto Vamos allí Su segunda edición Moto Show Zulia 2014 Ahora en el lugar Más seguro De Maracaibo El 21 al 23 de junio Con la presentación De la bomba sexy Diosa Canales En cuerpo y alma El dúo dinámico Javier Bertel Y el Caco Verita Bajo la animación De Fernando Matute El Tangri Y Yoseliana Estaremos rifando Dos motos Vera Prendiendo la rumba El show de autosonido Infiniti Moto Show Zulia 2000 Bien, saludos Alejandra Palomino Vamos allá Para Maracaibo En las motos También saludos Para Fabián Díaz Ya lo habíamos saludado Fabián Y a Norki Infante Por supuesto Norki Muchas gracias Por todas las atenciones Que nos has brindado De verdad que sí Estamos tratando De hacer todo lo posible Para ir Al Moto Show Zulia 2014 en Maracaibo El año pasado La pasamos Espectacular Se hizo en el parqueadero Del Zambil Y este año El evento es mejor Van a ir más motos Saludos a Papachi Budho En Cabimas Al señor Jehan A todos los amigos Del Condor Biker De Mérida Que nos están viendo Condor Biker Que van a ir también A Maracaibo Los amigos De Coro De Estado Falcón Motoclub Medano Los amigos de Península Motoclub Península Paraguaná También a mi amigo Francisco Benar Raaz Sequera Bernabé Raaz Sequera En Coro No perdón Él está en Punto Fijo También los saludos Los amigos Que nos están viendo En San Juan de Colón El médico Julio Miranda Álvaro Vargas De moteros de Táchira Los amigos Del Vigía Los amigos Los amigos de Cabimas Los amigos de Machiques Saludos moteros Para Machiques En el Estado Zulia Que nos están viendo Todos los que vamos a ir Al encuentro de moteros Moto Show Zulia 2014 En Maracaibo Bueno Hay que aprovechar Mire Para ir a la Isla Margarita Ahora usted ya no tiene que ir A Cúcuta Luego de Cúcuta Pasar casi tres horas Hasta San Cristóbal No, desde Cúcuta Están saliendo Desde ahí no vamos a ir nosotros Para la Isla Margarita Cuando queramos Gran expectativa Generó el anuncio De la Aerolínea Venezolana Estelar De programar vuelos directos Desde la ciudad de Cúcuta Hasta la Isla Margarita Y Caracas En Venezuela Estelar Latinoamérica Desea ofrecerle Al mercado colombiano Una ventaja Que consideramos insuperable En el traslado De los pasajeros Desde Cúcuta Hasta por la mar Por una hora Treinta minutos Bueno Esto definitivamente Sería el atractivo Que nosotros Estaríamos ofreciendo Dado que Según nuestras Investigaciones de mercado El pasajero colombiano Puede tardar Aproximadamente Veinticuatro horas En llegar a por la mar Los vuelos Serán de carácter Charter Y se realizarán Los días miércoles Y sábados De cada semana Inicialmente Hasta el mes de noviembre En principio Vamos a estar Miércoles Con sábado Esa es la fecha Que nosotros estamos Comenzando Verdaderamente Por supuesto El mercado Es el que va a dictar La pauta Nosotros estamos Ofreciendo 120 sillas Es un equipo Boeing 737-200 Sin embargo La compañía Cuenta con Tres equipos Más De estos Boeing 737-200 Y un equipo Un poco más grande Que es un Boeing 737-300 De 142 sillas La empresa Estelar Le apuesta Al mercado De frontera Con el único fin De impulsar El turismo Con el vecino País Y de generar Comodidad A quienes quieran Viajar Con precios Muy económicos Bueno Norkis Infante De Maracaibo Me dice en este momento Que salude Los cuervos De Paraguaná Que también van Los renegados De coro A los renegados Del Zulia También por supuesto Iván Lalinde Que nos está Sintonizando también Muchas gracias Al señor G A mi amigo El papá De la Me difunta amiga Lisbeth Alejandra Villarroel A Miyagi Mi Miyagi Mejía Van a venir los amigos De la isla Margarita También hace la invitación Para el encuentro De la isla Margarita ¿Cuál es la promoción Que hay en Carbonileña? Disfrutémosla Es La El Mundial Viva el Mundial Colombia está participando En el Mundial de Fútbol 3 a 0 Y el jueves Le vamos a ganar A las 11 de la mañana Que empiece el partido Le vamos a ganar Si el señor Nos permite Con la ayuda Del Dios Todopoderoso Que le dé sabiduría Y fuerza A nuestros jugadores De fútbol Nuestros amigos De la selección Le vamos a estar ganando Por lo menos Tres goles A uno A Costa de Marfil Por eso usted Debe ir a Carbonileña A reservar ya Los viernes, sábados Y domingos Se puede ganar Esta camiseta original De la selección Colombia Hay promociones Obsequios Pantalla gigante También La polla mundialista Para que usted gane En la polla mundialista Comprando las comidas ¿Cuál es la promoción Que se da para el menú mundialista? Una picada Para dos personas 25 mil pesos Le dan dos águilas La hamburguesa especial Más gaseosa Más personal Más papa la francesa Diez mil Hamburguesas Mista Más gaseosa Personal Más papa la francesa Doce mil Punta de anca Pantalla CNT motos Vamos a revisar Las motos Allá Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto Allá es donde Tenemos que ir a Reclamar A hacerle la revisión Técnico Mecánica A las motos Bueno En Bucaramanga Cubota y Barranca Bermeja Celebraron el triunfo Del presidente Santos ¿Cómo lo celebraron? En Bucaramanga Más de dos mil personas Se concentraron En la sede Del presidente Juan Manuel Santos Desde allí Minuto a minuto Siguieron los resultados Que iba emitiendo La registraduría Así fue la celebración Una vez se tuvo seguridad Por el preconteo De las mesas Que Santos Estaba siendo reelegido Esta fue la reacción De los seguidores Del presidente Juan Manuel Santos Que lo apoyaron Desde Santander Quiero deciros A las víctimas De Colombia Que hemos ganado Que nos sentamos Respaldados Por el presidente Gracias a Dios Hoy se dio Por fin Ese triunfo De todos los colombianos Agradecerles Por ese voto De confianza Todos los santandereanos Hoy estamos felices Ganó La democracia Hoy los santandereanos Le hemos Dijo así A la paz De Colombia Hoy le hemos Entregado la confianza A los santandereanos Al doctor Juan Manuel Santos Bueno Bueno Esos eran los santandereanos Y en Barranca Bermeja Y en Cúcuta Peor estuvieron Saludos para Ricardo Vargas Que solicitó un ir sin impacto El grupo del Facebook Y el defensor de los motociclistas Alejandra Palomino Mujer bonita Ya la saludamos A mail para Ingrid Correa Jaimes Para Aleja Vargas Barco Yesita La zona Bueno Muchas personas Saludos motero Para ustedes Dios me lo bendiga Y que tengan una feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira